Quedó firme el veto parcial a la ordenanza que prohíbe los barrios privados en Paraná. Cabe recordar que fue el Ejecutivo Municipal el que elaboró el proyecto de ordenanza que prohíbe los barrios privados y que el Consejo Deliberante le introdujo una modificación al agregar en el artículo 1 la frase siempre que supere las dimensiones de una manzana máxima. Al justificar el veto parcial, la Intendente argumentó que el cambio efectuado por los ediles transgredía el espíritu de la norma, porque en definitiva permitía el establecimiento de las formaciones que se pretendía vedar. Posteriormente, en una sesión desarrollada el 31 de julio pasado, el Consejo debía decidir el rechazo o la aceptación del veto, pero resolvió enviarlo a Comisión de Legislación. Ese cuerpo, presidido por el Consejaluz, debía expedirse al respecto en el término de 15 días, contado desde que ingresó el texto al cuerpo. Ese plazo venció este miércoles. Finalmente, no cosechó más firmas el dictamen de la Comisión de Legislación del Consejo Deliberante de Paraná, que rechazaba el veto parcial del Ejecutivo Municipal a la ordenanza que prohíbe la instalación de barrios privados. Al ser un despacho en minoría, no será discutido en el recinto. De este modo, quedó firme el veto y se mantiene en vigencia la ordenanza tal como la promulgó la Intendenta Blanca Osuna. Gracias. 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 Gracias.